Trenes parados anoche, viajeros afectados por la mañana. Perder toda la mañana. Y esta tarde todavía afectaba. Al menos 32 viajes cancelados. Esperan en casa a una madre dependiente que voy a llegar a una hora, que llamar para que vayan a cuidarla. Renfe, Wigo e Idio han anulado parte de sus trayectos entre Madrid y Levante este domingo. Fin de semana de pesadilla para más de uno. Fastidiado bien. Wigo comunica que cancela el 50% de los servicios. Cancela un montón de trenes de Sevilla para acá. El ministro de Transporte se mostraba esta mañana optimista y espera una solución en menos de 24 horas. La operativa mañana la recuperamos con normalidad. Hay que investigar las causas de ese accidente. A las 7 y media de la tarde, Adif aseguraba que habrá una operativa normal desde este lunes en la red de cercanías de Madrid y en la línea de alta velocidad con la comunidad de Valencia y Murcia. El ministro, el mismo gobierno, entonces tienen que asumir una infraestructura que era la joya de la corona como la alta velocidad. Renfe ha reubicado esta tarde a 1.074 viajeros de servicios anunciados como suprimidos. Pero Renfe también ha cifrado en al menos 15.000 pasajeros los afectados. Entre todas las compañías, 20.000. Se cancelaban. Ahora este, ahora el otro. Es el último episodio del transporte ferroviario al que el ministro Puente califica de mejor momento de su historia. Los trenes de la tarde.